¡Hola chicos! ¿Cómo andan? Para continuar con la Semana de las Artes, lo que yo les voy a proponer es que pintemos en el suelo del patio de casa. Pero no vamos a pintar con témpera, sino que vamos a usar agua. Y para pintar vamos a usar diferentes elementos, como pueden ser rodillos, pueden ser también rociadores, pueden usar diferentes pinceles hechos con diferentes materiales, también pueden usar botellas sin la tapa o con la tapa cerrada y le hacen un agujerito y todo lo que a ustedes se les ocurra que puede servir para pintar con agua en el suelo. También se me ocurrió que pueden usar sorbete, ¿sí? Bueno, espero que se diviertan mucho y que suban videos y fotos al Facebook. Les mando un beso muy grande. ¡Hola chicos! Para esta Semana de las Artes les vengo a proponer pintar con burbujas. Para eso necesitamos un recipiente con agua, puede ser un tupper o un vaso. Detergente. Témpera de los colores que ustedes quieran que tengan en casa. Si no tienen témpera pueden ser colorantes, si no tienen colorantes pueden ser tinta. Lo que ustedes tengan. Vamos a poner en el recipiente un poco de agua y un poco de detergente. Más o menos una o dos cucharaditas de detergente. Revolvemos un poco y tenemos que soplar. Tenemos que tener cuidado para no tragarnos el agua con detergente. Soplamos. Y se van haciendo burbujas. A esto le tenemos que agregar la témpera o el colorante o lo que tenga del color que ustedes quieran. Yo por ejemplo, acá tengo verde y tengo rosa. Los metemos adentro de este recipiente. Seguimos soplando y vamos a ver que el agua se va a empezar a tener del color que hayamos elegido. Mojamos. La puede ser con una bombilla o con un pico de botella. Esto lo tenemos que recortar. Y usamos esta parte. Hacemos así. Y de acá van a salir las burbujas del color que ustedes ya han elegido. Y de ahí los soplamos en una hoja. En una hoja blanca, en una hoja de diario, de revista, en un cartón, en una cartulina. En lo que ustedes quieran. ¿Se animan a probar? ¿Se animan a probar?